Los 11 juegos ocultos, desconocidos y recomendados de Super Nintendo o Nintendo NES. Este video no es un top, se van a encontrar con 11 joyas magníficas de esta increíble consola. Joyas poco valoradas y que merecieron muchísimo más respeto. Y recomiendo soberanamente. Comenzamos con el número 11, Team Star. Un juego muy divertido y muy poco apreciado. Los gráficos son increíbles y tienen una gran música. Obviamente este es un gran fuerte de la Super Nintendo. Si bien el juego está idealmente diseñado para jugarse con una pistola ligera, también se puede jugar con un controlador normal. Hermosos diseños de dibujos animados y vaqueros robots. Este es un juego que se divide en 7 etapas. Que comienza muy fácil, pero se va complicando. Hay momentos donde vas a ver el objetivo en pantalla y disparas a los enemigos. Y hay otros donde tenés que proteger por ejemplo un edificio. Y solo necesitas evitar que los enemigos tengan éxito en su trabajo. Si bien el género es de disparos de carril, es muy interesante porque en este caso podemos ver a nuestro propio personaje en pantalla al mismo tiempo que disparamos. Número 10. Otro juego muy poco valorado. También conocido como Uni Rally en las regiones PAL. En este juego sos un monociclo que está muy bien pre-renderizado y antropomorfizado. No tiene jinete, pero aún así podés pararte derecho, viajar, saltar y realizar todo tipo de acrobacias y trucos. Monociclos con mucha vida y gran animación. A veces tenías que correr carreras con otros monociclos o tenías que anotar mucha cantidad de puntos haciendo acrobacias. Una gran velocidad este juego. Y eso que en la Super Nintendo es raramente conocido este estilo de juegos donde se exprime la velocidad. Así que más puntos a favor a esta consola. Un juego muy simple pero cuya simplicidad juega muy a favor. Número 9. Poca gente sabe que Zombies Ate My Neighbors tuvo una secuela y un gran tributo glorioso a las películas de terror de los años 50. Otro punto a destacar. Solo salió en la Super Nintendo. Y está muy bueno porque respeta mucho la esencia del juego anteriormente mencionado. Jugarlo de a dos es genial. Podría decirse que es más fácil que el anterior juego. Las armas son más poderosas y los potenciadores son más abundantes. Hay una variedad más amplia de enemigos y los supervivientes no son tan difíciles de encontrar en este caso. Un juego para pasar un buen rato y muy particular. Número 8. 22 niveles, cientos de animales salvajes, tres grandes jefes y muchísimos elementos para coleccionar. Una fórmula perfecta para un juego de plataformas. Una música muy bien hecha en base a ritmos primitivos de Jazz y Tecno. Grandes jefes, niveles muy coloridos, divertidísimo y muy buenos los gráficos destacando la lluvia torrencial y la nieve que se va desdibujando vividamente. Número 7. Tenemos acá un juego único. Controlas la mano de Shien mientras se mueve automáticamente al estilo juego de carril. Una vista en primera persona. Si bien el juego se juega mejor con el ratón de SNES. En el caso de que tenga la consola en formato físico, deberías comprarlo porque vale la pena. Un clic izquierdo va a lanzar una estrella ninja. Un movimiento rápido del mouse sobre un enemigo lo golpeará con la daga. Si haces un clic derecho, usarás una magia especial que es ofensiva. Un juego de ritmo muy rápido y que tenés que ser muy bueno para apuntar. Detener proyectiles enemigos y también adquirir cierta habilidad en los ataques de cuerpo a cuerpo. Una aventura protagonizada por un ninja que viaja en el tiempo. Los niveles son buenísimos, están en distintas épocas. Cada nivel como lugar único y enemigos únicos. Si bien sus comportamientos son similares, tienen sus peculiaridades. Por ejemplo, los soldados de la edad moderna te disparan muy rápido y en mayor número que va a dificultar muchísimo el bloqueo de estos ataques. Pulgar arriba si hasta aquí te viene gustando este vídeo. Me ayudarías muchísimo. En el número 6 tenemos a uno de los shooting ups de aviones más increíbles y más impresionantes que hay para la Super Nintendo. Es gráficamente impecable y es difícil pensar en un juego de disparos de 2D que se haya lanzado desde que tenga el mismo estilo de pulido y detallado, en donde cambia de punto de vista vertical y horizontal a medida que avanzas por los niveles. Situaciones que te vas a encontrar, que incluyen navegar por laberintos, hechos de tubo de acero, tener que disparar hacia atrás para eliminar torretas muy difíciles de alcanzar y muchas batallas épicas contra jefes, robots arañas y jefes de lava por ejemplo. Música de una calidad sin igual, calidad de CD y efectos de sonido contundentes y dinámicos. Número 5. A los fanáticos de Legend of Zelda, este juego les va a encantar. Muchas gracias Capcom, también creadora de joyas magníficas como DuckTales, Chip and Dale o Darkwing Duck. Una trama básica que ha avanzado a través de 5 niveles, como la playa, la fortaleza y unas extrañas cuevas volcánicas, en donde controlas a Goofy o Max en un solo jugador, pero con ambos jugadores pueden coexistir en la pantalla si conectas un segundo controlador. Tenemos muy buenos rompecabezas en este juego, desafiantes y divertidos. Muy interesante para aquellos que les gustan los juegos de acción, con ese toque de rompecabezas y no uno u otro género puro. Estos puzzles pueden ir de matar a todos los enemigos de la pantalla, colocar bloques de patada en las posiciones correctas o colocar elementos en algunas ubicaciones específicas. Enemigos como piratas, avispas zumbantes o plantas. Fantástica animación y gráfica también. Número 4. Juego japonés muy extraño que no sé cómo se pronuncia, pero lo dejo aquí escrito. Sos un policía samurái blindado con una espada de plasma, que debe acabar con un clan ninja cyborg en un futuro Japón. Siempre estás avanzando al estilo género de carril, ya sea corriendo o caminando. No te vas a aburrir atrapado en la misma pantalla por mucho tiempo, ya que está todo siempre en movimiento. Atacas cortando a la derecha con tu espada de energía. Aún así presionar el botón de ataque te hará balancear tu espada de plasma, pero si presionás y mantenés presionado, colocará un escudo que deviará las balas enemigas. Sprites y fondos geniales. Gran jugabilidad. Cuando morís apareces instantáneamente, pero sin embargo, cuando usas un continue debes reiniciar al comienzo del nivel. Juego desafiante que no se pueden perder. En el número 3, para los fanáticos del cabal, que es mucho más colorido, más divertido. Y donde estaba esa moda donde no solamente íbamos a controlar el disparo, sino también el movimiento del personaje. Eso sí, a diferencia del cabal, Clint y Annie no bailaban al superar cada fase. Juego ambientado en el lejano oeste, con toques de steampunk y en la piel de dos pistoleros. La historia no era lo más importante, y el juego se trataba de ir disparando a los forajidos y diversas maquinarias. Incluso algunas de aspecto alienígena. Seis fases con distintos tramos. Y no todos ellos son estáticos. Cada nivel con dos etapas. Cada una con un mini jefe, que enfrentaremos al final. Antes de una tercera etapa con el jefe principal. Cada uno más desafiante que el otro. Y el final de cada etapa está definido cuando el temporizador llega a cero. Cuantos más oponentes dispares, más rápido se reducirá el tiempo. Gran juego. Infravalorado. Número 2. Acá tenemos otro de esos juegos de muy bajo perfil que pasan desapercibidos. Pero vale la pena y es un gran juego. Muy bueno. Al principio es complicado. Tienes una ametralladora y una pistola. Cada una tiene un defecto. La ametralladora dispara en línea recta. Mientras la pistola tiene dispersión, pero un alcance corto. El modo de exploración recuerda mucho a una combinación de Zelda y Super Metroid. Gráficos fantásticos para la época de 1993. Juegos donde vas a tener que mezclar la memoria, la estrategia y los reflejos para atravesar cada área. Enemigos de todo tipo que varían de cangrejos robóticos medianos a grandes. Robots humanoides, insectos mezcanizados y otras criaturas muy extrañas. Jefes finales. Un juego que no ha envejecido. Juego muy desafiante, pero a la vez no tan difícil, así que no te vas a frustrar tanto. Y en el número 1 tenemos a este juegazo donde eres un superviviente del vuelco inicial de un crucero. El objetivo es básico. Tienes que salir de ese barco que se hunde, y solamente vas a tener una hora para hacerlo. Eso sí, se te pueden restar 5 minutos por cada vez que tu personaje quede inconsciente por el fuego, por ejemplo. En este auténtico desafío vas a pasar la siguiente hora de tu vida saltando, trepando, gateando y nadando para encontrar la salida. Podés tomar decisiones, como por ejemplo hacer que la gente vaya con vos. El juego tiene muchos finales posibles, que van a depender de la velocidad con la que llegas al final y cuántos supervivientes hay en tu grupo. Y también el final va a depender de aquella combinación de los supervivientes que consigas. Podés usar tu propia mentalidad. ¿En qué harías vos en su lugar? Si cada uno por su cuenta, o si te detendrías para convencer a los otros sobrevivientes que te acompañen en tu viaje. El juego lo tiene todo. Humor negro, aventura gráfica y realmente es inaburrible. Les dejo acá un link a otros juegos ocultos, desconocidos y recomendados de otras consolas retro. No se lo pierdan. Y estaré atento a sus comentarios si quieren recomendarme algún juego desconocido de esta consola para tener en cuenta en futuros vídeos. Agradezco mucho a la audiencia de haber visto este vídeo y nos estamos viendo en el próximo. ¡Gracias!